La que baila Sevilla Con su bala de peta Es la niña de riso Y no me quiere mirar Es la niña de riso Y no me quiere mirar Niña que sí, niña que da Con su balita blanca de peta Con su balita blanca de peta Ella no quiere volar Ni se mete en la olona Esa niña de risa Me ha robado el corazón Me ha robado el corazón Esa niña de risa Me ha robado el corazón Esa niña de risa Me ha robado el corazón Me ha robado el corazón Y lo lleva cansadito En los pecos de balcón Y lo lleva cansadito En los pecos de balcón Con su balita blanca de peta Con su balita blanca de peta Ella no quiere volar Ni se mete en la olona